Pero, de ahí a tener una relación, yo no quería tener una relación, pero fue Daris que empezó con la persistencia y la persistencia y eso. Ahorita Daris, si no es esto, tú no tendrías una amistad conmigo. Una forma muy efectiva y poderosa de avanzar en el compromiso es gracias al miedo a la pérdida. Típicamente hablando, cuando un vínculo lleva algo así como seis meses, normalmente una de las dos personas va a empezar a tener sentimientos y va a querer consolidar ese vínculo. Va a querer avanzar en el compromiso, va a querer poner etiquetas, como quien dice. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres avanzar en el compromiso y la otra persona que está en el vínculo no quiere avanzar en el compromiso, lo mejor que puedes hacer es utilizar el miedo a la pérdida. Pero a ver, que quede claro, esto es desde el amor propio, no es desde la manipulación. ¿Por qué? Porque desde el amor propio, si la persona no me está dando el tipo de vínculo que yo quiero, lo mejor que puedo hacer por mi amor propio y para darle chances al vínculo de que progrese es irme. Y sé que suena contraintuitivo, pero si yo me quedo en ese vínculo, así como estamos, pese a que yo estoy insatisfecho, bueno, si me quedo, estoy validando que la otra persona puede también quedarse en esa misma situación y que todo está bien, porque en total yo me voy a quedar. Entonces, yo me voy a terminar sintiendo insatisfecho, porque claro, estoy teniendo migajas de una relación. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo a la persona, este no es el tipo de vínculo que quiero, hasta acá llegamos? Puede que yo pierda a la persona, el cerebro va a la aversión, a la pérdida de una. Le damos más importancia a lo que perdemos, o el cerebro quiere evitar la pérdida a como del lugar. Pero en realidad no estás perdiendo, estás ganando. ¿Por qué? Porque se abre el espacio para que entre una persona mejor, en lugar de esa persona que le está dando migajas de amor. Lo que pasa es que claro, al cerebro le cuesta entender esto, porque el cerebro va, tenía algo y por más que eran migajas de amor, ahora no lo tengo. Entonces, se siente instintivamente como una pérdida, pero no lo es. Entonces, en esto que te acabo de decir, cuando yo le digo a la persona que me está dando migajas de amor, este no es el tipo de vínculo que yo quiero, y me voy desde el amor propio, porque yo me merezco algo más, me merezco algo mejor, me merezco una relación completa con toda la etiqueta y todos los chirimoles, los fotos artificiales, cuando yo me voy desde el amor propio, la persona va a sentir el miedo a la pérdida. Y si realmente me quiere, o si realmente me quiere mantener en su vida, bueno, va a avanzar en el compromiso. El ser humano, lamentablemente, muchas veces no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, cuando me pierde, puede que ahí se cuestione y diga, wow, sí, tenía que haber formalizado. Ahora, ¿qué pasa en el peor de los casos? Si la relación se termina y ese vínculo no se vuelve a unir nunca jamás. Bueno, no perdí. Se abrió para que entre una persona mejor. La vida continúa. Espero que ayude. Dicho sea de paso, dos cursos en los cuales hablo del antes, el durante y el después de la relación sana, son Universo Femenino para Mujeres, Hombre Alfa para Hombres, en comunidadéxito.com. Nos vemos en la próxima. Chao.